La peor de las preocupaciones que enfrenta la reina Sofía en medio del drama Urdangarín. Ni siquiera le preocupa a la emérita el estado en el que se encuentra la infanta Cristina, hay situaciones peores. La peor de las preocupaciones que enfrenta la infanta Cristina El diario Vox Populi lo confirma a través de las informaciones de Informalia. Los reyes eméritos no solo se han enterado, sino que la reacción no ha sido la mejor, y la verdad es que es lo mínimo que se podría esperar. Sin embargo, hay datos desde Zarzuela que confirman un tema inédito. La reina Sofía sabría también que Iñaki tenía una relación extramarital, y más temprano que tarde iba a ver la luz mediática. De hecho, la emérita no pudo contener las lágrimas al saber que la noticia ya estaba en manos de la revista y sería difundida como efectivamente sucedió. La periodista Pilarer confirmó que la familia real tuvo la noticia de primera mano antes de que Lecturas publicara las fotografías y, definitivamente, se maneja la tesis de que el matrimonio está en un punto irreversible. Pues, tras la publicación de dichas fotos, ya no se trata de una crisis matrimonial, y la dignidad de la ex duquesa de Palma quedaría en entredicho si no se separa de Iñaki. ¿Qué es la reina Sofía? La reina Sofía tiene que ver con cómo digieren sus nietos esta delicada situación que involucra la estabilidad familiar. Apenas hace poco tiempo recuperaban cierta sensación de normalidad con Iñaki en un mejor situación jurídica. Ahora deben afrontar este nuevo escándalo que los sacude desde los cimientos. Por los momentos, se mantiene en reserva el estado de los hijos de la pareja. Juan, el primogénito, Miguel, quien actualmente estudia en Londres, y especialmente Irene, la Benjamina de la familia, quien tiene una gran relación con su abuela. Es posible que la ex soberana se reúna con su hija, y su nieta en las próximas horas para brindarles todo el apoyo que haga falta, mientras a lo interno se toman decisiones sobre cuál será el futuro del clan Urdangarín Borbón. ¿Qué es la reina Sofía? ¿Qué es la reina Sofía? ¿Qué es la reina Sofía? Gracias.